Y a bordo del Papa Móvil, el Papa Francisco llegó hasta Copacabana esta tarde, donde ofició una misa de cientos de miles de fieles que lo esperaron bajo la intensa lluvia. En medio de una multitudinaria fiesta en la playa de Copacabana y con un discurso vibrante y coloquial, el Papa Francisco exhortó a los jóvenes de todo el mundo a acoger a Cristo en sus vidas y alimentarse de su fe. Hoy estamos aquí juntos, unidos, para compartir la fe y la alegría del encuentro con Cristo, de ser sus discípulos. Esta semana, Río se convierte en el centro de la Iglesia, en su corazón vivo y joven, porque ustedes han respondido con generosidad y entusiasmo a la invitación que Jesús les ha hecho. Ante más de un millón de jóvenes, el Santo Padre afirmó que es bueno estar reunidos en torno a Jesús, quien acoge y se hace presente en medio de todos. Asimismo, aseguró a los jóvenes que la fe realizará en cada uno de ellos una revolución copernicana que quita al hombre del centro y pone a Dios en su lugar. Resaltó la importancia de la Jornada Mundial de la Juventud como un don que se da para el acercamiento con el Señor. Durante su traslado a Copacabana, el Santo Padre puso nuevamente en apuros a su seguridad, siempre se mostró dispuesto a saludar a los que estaban a su paso e incluso ordenó detener el papamóvil para cargar y besar a un bebé.